¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Si me lastimo al caer me ayuda a calmar Porque me da un beso y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo para así poder jugar Y si ella está ocupada, no me deja de amar Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, ella es mi adoración Porque si tengo hambre, ella me aliviará Con su rica comida que me encanta saborear Su madre es la mejor en toda situación Su madre es la mejor, ella es mi adoración Se ríe de mis chistes, aun si malos son Juntos siempre bailamos, pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es, me llenan siempre de alegría Son los mejores chicos y chicas ¿En serio? Así es, yo los amo Mamá es la mejor en toda situación Mamá es la mejor, es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho, nos da todo su amor La mejor de todas y es nuestra mamá La mejor de todas y es nuestra mamá Mamá es la mejor, la mejor de todas Mi mamá es la mejor, y yo lo amo Just porque Whenever I am sick or hurt She gives a great big kiss She helps me to feel better And she does it just like this My mamá es la mejor, la mejor There ever was My mamá es la mejor, y yo lo amo Just because She takes the time to play with me All my favorite games Even when she's busy She loves me just the same I love to be your mommy Really? It's true You fill my life with lots of joy You are my precious Girl and boys Really? It's true I love you My mommy is the best, the best there ever was My mommy is the best, and I love her just because Whenever I get hungry, she makes my favorite snacks She makes them just the way I like, dear, great, and that's a fact Your mommy is the best, the best there ever was Your mommy is the best, and I love her just because She laughs when I am silly, and likes to play along We sing and dance together, do all our favorite songs I love to be your mommy Really? It's true You fill my life with lots of joy You are my precious Girl and boys Really? It's true I love you Our mommy is the best, the best there ever was Our mommy is the best, and we love her just because She always takes good care of us, and she should be a queen She's the greatest mommy that we have ever seen She's the greatest mommy that we have ever seen She's the best, and 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 she's the best,